Buenas, disculpe, ¿será que me puede agarrar mi mochila? Solo me amarro los tenis Pues vos vos, ¿qué agarraste? Yo solo esto Solo esa mochila me pude robar Vámonos, vámonos, vámonos Amigos televidentes, estas dos personas estaban haciendo pasar por delincuentes Pero vea todo lo que ocasionaron en este parque No hombre, yo no fui vos, no, yo no fui, yo no fui vos Ay, se me va en su... ¿no me la detiene un poquito? Solo la mochila Vámonos, vámonos, ahí va Sí, fui Solo la mochila Solo esto, vamos, ahí viene Ahí viene Solo esa mochila Solo esa mochila Ahí viene, ahí viene Ahí, joder, no No me la detené la mochila, eso es para que no se me ensucien o que me amarro Gracias, vos Solo las dos de la mochila Ahí viene, ahí viene Te puedes agarrar, es que esta sucia ahí abajo Si, eso es lo que me amarra Si se me enseñan sucia ahí Solo esa mochila Ay, hijo la granja, ahí viene Saludame Saludame la cámara No puede creer La mira Cada día Más cerca de usted